El poder revelado es poder sacrificado. El verdadero poder se ejerce en formas ocultas. Cuida el cielo, la luz cegadora, el ansia que espera. Paciente, la sed que será redimida, la exención nocturna que espera dormir. Mi vida te acecha en las sombras mientras duera perdida. Soy de la tierra, el amargo azote, la cava fresa, la pesa rendida. Es carne o de hombre sin amor ni mía, sangre que brota en la herida. Caraca, la azotada, el tanano, de la mano del vino. iot. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.